Yo pienso que sí, mi apoyo total al juez presencia toca yo. Y además el hecho en sí son las pruebas que existen en realidad, que tampoco yo creo que se han llegado a investigar en su totalidad. Prueba de ello que yo entiendo también que puede haber una prevaricación, en el artículo 404 una prevaricación administrativa, conforme a que no se ha podido o no han querido o de alguna manera se ha desestimado la investigación de todos aquellos fundamentos que el juez presencia y las pruebas presentadas por el juez presencia para de alguna manera desimputarle o no hacerle responsable de lo que presuntamente, y entiendo yo, que no es responsable. Y además, aparte de esto, aparte del Consejo General del Poder Judicial, que habría que hablar mucho más a fondo de todo ello, también del sindicato Manos Limpias y de Ausbank. Cuestiones que se han dilucidado con una condena de 8 y 4 años, que está ahora pendiente de recursos de casación en el Supremo, y que veremos a ver qué frutos da. Uno de los problemas que existía precisamente eran los intentos de extorsión que se habían cometido a raíz de Manos Limpias y de Ausbank, como así han sido enjuiciados, y del que en algunos casos no se han podido probar en toda su totalidad, probadillo que la pena que se pedían era muchísimo más amplia, pero que en algunos otros sí, como así ha sido la sentencia de la Audiencia Nacional.